hola bienvenidos a lo que dice la biblia con martín hoy les tengo un programa muy especial bueno para mí es muy especial porque hoy voy a compartir con ustedes a mi música hace varios sábados atrás escucharon ustedes mi testimonio de cómo yo me salí de los pasos de dios y me fui hacia la música y la música como me sacó para afuera y pues la poquita experiencia que yo agarré en tocando música pues ahora yo la quiero dedicar y la dedico al señor y pues yo no me gusta contar me gusta cantar mucho yo me gusta más tocar el piano pero de vez en cuando canto poquito hago segundas voces pero dios me ha dado la el privilegio de poder tocar y tener diferentes personas cantar cuando yo toco y voy a presentar mi música hoy voy a presentar las personas que me han acompañado a mí con mi música primeramente quiero presentarles a mi hermana sara sara girón bueno ya no es girón esto que dice que eres un buen hombre y cuidas a mi hermana muy bien sara quiero decirte públicamente que te quiero mucho sara te extraño sé que no te lo he dicho lo suficiente y sabes sara tú tienes un don muy especial cada vez que yo te escucho y cantar me encanta porque tú tienes la voz de mi mamá y me recuerdas mucho mi mamá cuando tú cantas cuando te escucho cantar dios te dio el don dios te dio la voz de mi mamá y espero volver a poder colaborar contigo cantar en la iglesia y tocarte porque los próximos vídeos que vamos a ver ahorita son los vídeos ya viejitos ya son de unos seis años creo más por ahí y pero quiero mostraros hoy aquí está mi hermana sara cantando y yo tocando el teclado en una iglesia en seaside espero les guste hermana sara cantar de mi mamá y me recuerda a mi mamá y me recuerda a mi mamá y me amo yo me acercaré a ti mi alma te abra laediere Para ver tu gloria y tu poder Mi corazón ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Te plato yo te buscaré De madrugada Yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes el Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi socorro ha sido tú Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi socorro ha sido tú Amén 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 Se titula Cristo yo te amo Como una oración para Jesús Amén 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 ¡Gracias! 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 Pues sí, esa fue mi hermosa hermana, Sara, y ella ahí me acompañó con dos cantos. La próxima persona que me va a... van a ver los videos que me está acompañando es mi hermano Frankie. Yo quiero decirles que no, no me gusta exaltarme, no me gusta darme gloria a mí ni nada de eso, que Dios me ayude con eso. Pero yo simplemente estoy orgulloso de que Dios le dio un don muy grande a mi familia. Todos mis hermanos y mis hermanas cantan hermoso, hasta mis hijos también. Más que les da mucha pena cantar en público, pero aquí está otro ejemplo de mi hermano Francisco. A él le gusta cantar mucho en la iglesia y va a diferentes iglesias igual, lo invitan y canta. Y a veces me invita a mí para yo tocarle su música. Entonces aquí, aquí están dos videos, dos cantos en el cual yo y Frankie estamos colaborando juntos. Y Frankie, tienes un talento muy grande, brother. Espero que lo sigas usando, multipliques ese talento, no lo vayas a opacar. Y que Dios te bendiga a ti siempre. Y aquí están dos videos de mi hermano Francisco y yo. Buenos días hermanos. Buenos días. Amén. Este sábado es un privilegio para nosotros estar aquí glorificando y honrando el nombre de nuestro Señor. Amén. Aquí junto con mi hermano Francisco. Amén. Nuestra oración es que este canto sea de visión para todos los que están aquí presentes. Y que toda honra y toda gloria sea de nuestro Señor. Amén. ¿Dónde pasa? Mmmm... Gracias. 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 En tus brazos Jesús Yo quiero estar Yo quiero estar En tus brazos Jesús Yo quiero estar Yo quiero estar En tus brazos Jesús No quiero estar No quiero estar No es por Jesús No quiero estar No quiero estar Y los cantos que canto yo Quítame la atención Y los cantos que canto yo El hombre que hoy ya soy Dirá lo que hay que decir Que te vean En mí Que te escuchen En mí hablar Que te sentan en mi planta Que te vean Que te vean En mí Take away my melodies Take away the songs I sing Take away all the lines Take away the songs I write Does the man I am today Say the words I need to say Say the words I need to say Let them see you In me Let them hear you When I speak Let them feel you When I sing Let them see you Let them see you Let them see you In me Let them see you Let them see you Let them see you In me In me With every breath that I breathe I sing a simple melody But I pray to hear you But I pray to hear more than a song In me In me Let them see you Let them see you Let them see you In me Let them see you 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 prima Mónica la bendición del canto y de la voz se extiende no más a mi familia sino que a mis parientes también aquí está mi prima Mónica, esta muchacha una voz hermosa y no se diga también a la de su hermana y la hija de su hermana, wow que bendición ojalá y el señor pueda usar a Melesa y a su niña para que ese talento que Dios les ha dado una voz tan increíble se lo puedan regresar al señor y glorificarlo a él porque es una voz que yo me encanta, a mi me encanta escuchar a mis primas cantar y a su hija también pero aquí esta persona que canta conmigo es Mónica ella si se acuerdan en mi testimonio yo empecé un grupo mi propio grupo musical y yo me lo creé a una muchacha para que cantara en mi grupo pues esta es Mónica ella fue la que cantó en mi grupo y pues me da estoy contento de que a pesar de que yo también la saqué para afuera para cantar música pues que no era cristiana ella volvió al señor y anda en los pasos del señor y eso me da alegría de que ella también y ahora todavía le dedique su voz su talento su gran talento para el señor y aquí estoy yo con Mónica también son unos videos ya que tienen añitos pero que me encantan escucharlos son los de mis favoritos videos aquí estoy poniendo yo puros videos de que yo he tocado con personas que son mis favoritos porque de cada uno de ellos tengo muchos más pero el programa seis horas presentando todos tus videos pero aquí está mi prima Mónica y yo alabando al señor un saludo un saludo un saludo un saludo Amén. Señor, tu rostro quiero ver, llévame a la lucha doble, por donde el sacerdote canta, tengo amistad y justicia, y solo encuentro un lugar. Amén. Por donde el sacerdote canta, tengo amistad y justicia, y solo encuentro un lugar. Amén. Señor, tu rostro quiero ver, llévame a la lucha doble, por donde el sacerdote canta, tengo amistad y justicia. Tengo amistad y justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame a la lucha doble, santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al altar, santísimo, tócame y me amé, llévame a ti. Llévame al altar, santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al altar, santísimo, tócame y me amé, llévame a ti. Llévame al altar, santísimo, tócame y me amé, llévame a ti. Llévame al altar, santísimo, tócame y me amé, llévame a ti. Totalmente limpia, déjame aquí Espíritu Santo, tú eres guía Me das alegría, consuelas mi vida Espíritu Santo, tú quitas mis dudas Ya no hay noche en nieve, esto me ilumina Mi cuerpo es un temblor Solo habita Mi noche ya es mi vida Mi cuerpo es un temblor Mi alma también Es que es tan grande tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Ven aquí a mi vida En este lugar Quémame con tu fuego Derrama los ojos Tocame, levantame hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Solo en tu presencia Te quiero entrar Y en este lugar Tocame, levantame, dime Espíritu Santo O no hay noche enrzan Te quiero entrar Porque, para su amistad Cuando llenas mi vida Por tu poder Mi cuerpo y mi alma y mi alma también Y es que saldrá el lujo de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Ven aquí a mi vida Quédate el lugar Quémame con tu fuego Derramado de amor Tócame y trácame Hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Solo en tu presencia Quédate el lugar Quédate el día de mi vida Quédate el día de mi vida Quédate el lugar Dócame y trácame Y dime Dime Yo quiero hacerte un poco Dime Yo quiero hacerte un poco Tócame y trácame Tócame y trácame Hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Solo en tu presencia Quédate el día de mi vida Quédate el día de mi vida Espíritu Santo Y esa fue mi prima Mónica Ahora voy a presentar una persona Que es muy especial para mí Una gran amiga Esta muchacha Yo la conocí cuando era chiquita Crecimos juntos Siempre desde chiquita Ha tenido también un talento Siempre usado su voz Para alabarle Y glorificar al Señor Yo y ella Tuvimos un ministerio juntos En un tiempo donde Íbamos a diferentes iglesias Y dábamos conciertos Satanás miró lo que Lo que estábamos haciendo Y creo que no No le agradó Pues la verdad Mi Mi amiga Pues ya no Ya no tenemos ese ministerio Sé que ella está Ahorita Regresando Tratando de regresar A los pasos del Señor Y espero que sí Porque me gustaría un día Volver con ella Y seguir Y completar ese sueño Que siempre hemos tenido De ella Yo y ella Dar conciertos Por diferentes iglesias Como lo hacíamos antes Y espero eso sea el caso Y si no Con que síganos De vez en cuando Cuando nos miren Juntando y alabando Al Señor Con eso estoy más que contento Cristo No olvides Lo que sabemos Cristo Y Keep Usando tu talento Para Dios Por favor Continúe a Sing A Dios Estando en la iglesia We glorify Y Thank God No estando en la iglesia We still glorify Y Thank God We hope I hope That someday We can do this again Y Con eso Aquí hay un video En el cual Es Bien visto En mi canal De YouTube De Yo y Cristal Cantando Espero y les guste Estoy muy contenta De estar aquí Con ustedes Con aquellos que no me conocen Mi nombre es Cristal El himno que vamos a entonar En esta mañana Es uno Muy especial Para mí Para mi hermano Martín Para la honra Y gloria En Dios Nos veremos Un torre Amén 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 Noseremos junto al río cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono del Señor. Antes de llegar al río nuestras cartas a dejar y ves todos que daremos por la gracia del Señor. Nacimos con mi maravilloso en la libre hermosa del frío cuyas aguas vivas sin más desde el trono del Señor. La libre hermosa del frío Amén. 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 Y esa fue mi amiga Cristal. La siguiente persona que sigue es otra persona en la cual también yo la conozco desde chiquita y yo la vi crecer y recuerdo como su mamá siempre la tenía ella en coros de niñas y de chiquita. Empezaban a cantar en la iglesia. Iban creciendo 6, 7 años, 12, 13 años, 14, 15 años y ella cantaba en la iglesia sola o en grupitos con muchachitas. Y me tocó la suerte de también poder colaborar con ella. Ella tiene una voz hermosa. A mí me encanta su voz. Yo puedo escucharla ella todo el día. Y, Rudy, no sé si tú reconoces el talento que tú tienes. Tú tienes un talentazo, Rudy. Y Dios te lo dio por una razón. Y ojalá, Rudy, ojalá, Rudy, tú puedas seguir usando ese talento para el Señor porque sé que tú puedes tocar almas con ese talento que tienes. Y espero seguir colaborando contigo, Rudy. Que esto no sea la última vez. Aquí son dos videos de yo y Rudy. Creo que estamos en la iglesia de Santa Cruz en el primer video. Y en el segundo video estamos en mi iglesia. Y creo que aquí estamos practicando. En este video, en el segundo video, estamos yo, Rudy, y mi gran amigo David. Y estamos aquí ensayando. Bueno, el día siguiente íbamos a cantar en un programa muy especial. Y aquí nos grabamos nosotros ensayando. Y espero les guste el video. Vamos a ver. Vamos a ver. Has llorado sobre este lugar, sabiendo estoy de ti. De risas y amor, la sed que hay en mí, lléname de ti. Ve que necesito que no crees que es mi interior. Ven, que quiero más de ti, es rebosar tu culpa hasta sentir tu presencia estremeciendo en mi interior. Ven y tócame, y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Señor, tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está fue sobre mí. Ven, que quiero más de ti. Ven, que quiero más de ti, es rebosar tu culpa hasta sentir tu presencia estremeciendo en mi interior. Ven y tócame, y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, luego está hoy sobre mí, lluvia caerá hoy sobre mí. Lluvia caerá hoy sobre mí, tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, luego está al viento en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, luego está hoy sobre mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, luego está al viento en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, luego está hoy sobre mí. Amén. 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 En esta noche queremos levantar tu nombre oh Dios Porque reconocemos que eres hermoso Jesús Oh si Señor Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida diste en la cruz Moriste pensando en fin Moriste por cada uno de nosotros Dios Pues en esta noche levantamos tu nombre Jesús Oh si mi Señor Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Tu nombre es exaltado en todo el mundo Dios Sobre toda pobre está tu reina Sobre cada nación Señor está tu imperio Que precioso eres por siempre Dios Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Rey de verdad Te exaltamos Rey de verdad Exaltamos Rey de verdad Te exaltamos mi Jesús lo entregaste todo por eso levanto tu nombre Dios mi Señor tu nombre exaltamos tu nombre levantamos el nombre de Cristo el nombre de Cristo tu nombre exaltamos tu nombre levantamos el nombre de Cristo el nombre de Cristo tu nombre exaltamos tu nombre levantamos el nombre de Cristo Jesús el nombre de Cristo tu nombre exaltamos tu nombre levantamos el nombre de Cristo el nombre de Cristo oh si Señor oh si Señor tu nombre levantamos por siempre oh si Jesús tu nombre exaltamos tu nombre levantamos en nombre de Cristo en nombre de Cristo tu nombre exaltamos tu nombre levantamos en nombre de Cristo en nombre de Cristo en nombre de Cristo en nombre de Cristo y esa fue mi amiga Rudy y disculpe disculpa Rudy que te diga Rudy así en público yo siempre la llamando así a ella Rudy pero ella se llama Ruth Ruth Vargas y ahí está su talento de ella ahora la siguiente persona que voy a presentar aquí es mi amigo David un gran amigo y la verdad hemos pasado tantas cosas juntos la verdad muchas cosas buenas muchas cosas malas muchos proyectos que hemos lanzado juntos y en mi mano derecha David David love you bro sigue usando ese talento para el Señor que te ha dado tú tocas muchas almas and we can't stop that seguir adelante y en este en un mes más voy a estar presentando su testimonio de él para que lo conozcan tiene un testimonio tremendo y también tiene una él da también conciertos él tiene un ministerio de canto y también lo voy a presentar y están atentos para mirar esa presentación pero hoy le voy a dar una probadita de de cómo yo y mi amigo David cómo yo y él cuando colaboramos no sé es como una mano y un guante ¿me entiende? yo así me siento yo cuando trabajo con él y la verdad pues es un privilegio poder mostrar este video aquí de mi amigo David Rosete y yo entonando dos cantos y creo que estamos en la iglesia de Watsonville también mi iglesia bueno aquí vamos a ver los próximos videos de David y yo Señor me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación te obedeceré en mi corazón te ofreceré mi adoración y aquí estoy en tu presencia aquí estoy ante ti y aquí estoy para ti Señor aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy en tu salvación tú eres el único que escondría nuestro corazón ya sabes que la alma trae de nosotros en esta noche Señor delante de tu presencia en este día maravilloso en este día que apartaste para nosotros de tu santo escrito de santo muchas veces me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación te obedeceré en mi corazón Señor te ofreceré mi adoración y aquí estoy en tu presencia y aquí estoy ante ti y aquí estoy contigo a tus pies Jesús aquí estoy a ti lo que quieras como quieras yo lo haré Señor cuando quieras donde quieras tu yo soy lo que quieras como quieras yo lo haré Señor cuando quieras donde quieras tu yo soy Señor Señor que lo quieras y donde quieras ya sabremos si tenemos con la certeza de donde quiero que vayamos a predicar tu palabra tú estarás con nosotros en este santo sábado ya serán las acciones sabremos que tu presencia con este tiempo y aquí estoy en tu presencia y aquí estoy ante ti y aquí estoy para ti lo que quieras lo que quieras yo lo haré Señor cuando quieras donde quieras tu yo soy lo que quieras donde quieras yo lo haré Señor cuando quieras donde quieras tu yo soy lo que quieras lo que quieras donde quieras yo lo haré Señor cuando quieras Donde quieras Tú y yo soy Señor Esperamos que esta alabanza haya subido a tu trono de gracia Y que desde ahí Señor bendigas a cada uno de los que estamos aquí Tu iglesia gime por tu presencia Tu iglesia gime por tu amor Esta mañana te pido la unción de tu santo espíritu y para tu sierra mi amor Que pueda hablar palabras de vida Que pueda hablar palabras de esperanza Que pueda hablar y levantar el nombre de Cristo Jesús Que bendigas a todos aquellos que aún van allá afuera sin esperanza Pero que sobre todo nos den la fe y la paciencia Paz de amor Me presentaré Delante de ti Y esperaré en tu salvación Te agradeceré siempre a ti Señor Te ofreceré Hoy mi corazón Te ofreceré siempre a ti Señor 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 Te deo Amén. Amén. Tú eres mi adoración y mi eterno salvador. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Amén. Eres tu amor. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Jesús, mi salvador y mi Rey. Dios en mi corazón, Él te encontró en mi salvador. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterno salvador. Todo mi interior fue cautivado por tu amor. Tú eres mi alineador. Tú eres mi alineador. Sólo tú eres mi adoración. Yo siento impareable. Tú eres tu amor. Nunca me separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor, mi salvador Tú eres Dios en tierra, no sólo tú eres bien Dios sin palabras, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Tú eres mi Señor, mi salvador Jesús, mi salvador Señor Jesús En este santo día donde nos reconstruye este día Sobre todo este día no nos pertenece Con una alabanza, con una deprección Padre Aun con todo aquel tiempo que nos queda de vida No podríamos agradecer lo nuevo que es con nosotros Cómo agradecer día a día lo que haces por cada uno de nuestros hijos Bendice esta iglesia Señor Bendice a todos aquellos que han venido con un corazón dispuesto a lavar y purificar tu nombre Porque tú eres Dios Señor Oh Señor Cómo agradecer lo que hiciste por mí Si yo mereceré Y eres Dios eterno Sólo tú eres bien Dios incomparable que eres tu amor Cómo agradecerlo Nunca me separaré hear tu gran amor Tú eres mi Señor Mi salvador Quieres Dios eterno Si aún no tienes cuento yo sé prepararé que eres tu amor Nunca me separaré de tu gran amor, que eres mi cedido, mi salvador, por Jesús, mi salvador, y mi rey, solo tu amor, me da paz, te bendigo mi Señor, por Jesús, eres Dios eterno, solo tu eres pleno, Dios sin compártame, eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, que eres mi Señor, mi salvador, y eres Dios eterno, solo tu eres pleno, Dios sin compártame, eres tú, nunca me separaré de ti, que eres tu gran amor, que eres mi Señor, mi salvador, Señor, aquí están tus hijos, quizás con hambre, quizás con problemas, pero no se han movido de tu presencia, Señor. En esta mañana yo quiero pedir una bendición especial por esta iglesia, Padre, por el hermano Avilés, que siempre viene a bendecirnos por lo que tú le das para nosotros, por todos los ancianos, por todos los jóvenes. Pero principalmente, Señor, quiero que en este momento tu santo Espíritu esté, con la mamá de Narciso, con la mamá de Ángel, Señor, que la sangre sí es tu salvador, como dijo el hermano Avilés, solo tú, Señor, puedes salvarnos. Como agradecer lo que haces por nosotros, 10 minutos, 20 minutos, una hora de alabanza, de predicación, no basta para agradecerte lo bueno que es con nosotros, Señor. Por eso te amamos, te bendecimos. Gracias. Gracias. Y estos fueron ya todos los videos que voy a presentar hoy en este programa. Sé que el tiempo se alargó y eso que además presenté poquitos videos, poquitas personas con las que yo he colaborado. Hay tantas personas, por favor, por favor, no se sientan mal aquellos con los que yo he colaborado y no pude presentar su música aquí, que sé que hay muchos más. Entonces, por falta de tiempo, no pude, espero en el futuro hacer otro programa como el de hoy, de poder presentar más videos con más personas que yo he colaborado, para que puedan ver todas las personas con las que yo he trabajado, que yo he tenido la bendición de trabajar con ellos. Y entonces allí los voy a poder poner a ustedes y para que no se sientan, porque la verdad, esa no fue mi intención. No escogí ciertas personas nomás porque son más importantes que otras, no. Para mí todos son igual, nomás que por falta de tiempo no pude poder presentar a todos los que yo quería. Pero el Señor me ha bendecido grandemente, no sé mucho cómo ven, no sé mucho yo de piano, lo poquito que yo sé, se lo dedico al Señor. Y el Señor me ha bendecido grandemente y yo no tengo cómo pagarle yo al Señor. Y yo ofrezco mi música como ofrenda al Señor y espero el Señor le agrade. Y espero que mi música sea digna para Él. Quiero presentar un último video y con esto voy a terminar. Este video es muy especial para mí porque yo he pasado por muchas, por muchas etapas duras de mi vida. El diablo se ha manifestado fuertemente en mí y casi, casi tumba mi fe. Pero la verdad, yo siempre me he agarrado de la mano fuerte del Señor y Él me ha ayudado. Y este canto que vamos a escuchar es un canto que me ha acompañado y me ha fortalecido en esos tiempos que he pasado yo donde mi fe fue probada. Y no me ayudó a recordar que el Señor siempre está ahí, aun cuando pensamos que Él no está ahí. Y espero y les guste. Y con eso terminamos. Gracias por acompañarme en este programa. Lo que dice la Biblia Juan Martín. Adiós. Gracias por acompañarme en este programa. Declarando que estás en este lugar Declarando que eres bueno Queremos refugios Tú peleas mis batallas Descanso en tu presencia Mi Señor Yo me rindo por completo Traté de resolverlo Pero no pude Dios Y tú Tú me haces más fuerte Cuanto débil soy Nuestra palabra me dio vida En mi aflicción Y tú Tú me haces más fuerte Cuanto débil soy Nuestra palabra me dio vida En mi aflicción Hoy a ti cantaré Esperanza de vida eres tú Yo ya a ti cantaré Mi salvación y mi refugio Eres tú Señor en esta mañana Adelante de tu presencia Te vindo una bendición especial Por el pastor que has mandado a esta iglesia Señor que has dado una obra grandísima Para exaltar y bendecir tu santo nombre En esas dos semanas Señor almas Se han entregado su vida a ti Señor Y todas aquellas Que aún faltan Estos niños Que levantaron las manos Padre santo Bendécenos Que sus padres Padre puedan ser guías Espirituales Para sus vidas Que de alguna manera Muy pronto A todos estos Estos hermanos Estas visitas Que han venido a este lugar Sepan Que solo hay un camino Y ese camino es Cristo Jesús Que allá afuera no hay nada Señor Que allá afuera hay perdición total Que aquí como el pastor dijo Que la iglesia no sea perfecta Pero el Señor Tiene el control de su iglesia Tiene el control de cada vida De cada corazón Porque tú Señor Eres nuestro sustento Amén Pelea mis batallas Descanso en tu presencia Mi Señor Yo me rindo por completo Traté de resolver Pero no pude Dios Y tú Tú me haces más fuerte Cuando débil soy Pues tu palabra Me dio vida En mi aflicción Y tú Tú me haces más fuerte Cuando débil soy Pues tu palabra Me dio vida En mi aflicción Hoy a ti cantaré Hoy a ti cantaré Esperanza de vida eres tú Yo ya a ti cantaré Yo ya a ti cantaré Mi salvación Mi refugio Eres tú Yo ya a ti cantaré Tú 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 y cantaré mi salvación y mi refugio eres tú tú pelea mis batallas descanso en tu presencia mi Señor yo perdiendo por completo traté de resolver pero no pude Dios tú pelea mis batallas descanso en tu presencia mi Señor el pueblo de Dios dice amén gloria a ti Jesús amén con Gracias.